Durante el Angelus en San Pedro, Francisco recordó su viaje a Sarajevo de tan solo 13 horas. Aseguró que su visita a la Jerusalén de Occidente fue un mensaje de paz y esperanza. Por eso he ido, para encorajar este camino de convivencia pacífica entre diversas poblaciones. Un camino faticoso, difícil, pero posible. Y lo están haciendo bien. Francisco agradeció el cariño con el que le acogieron en la capital de Bosnia-Herzegovina, un país en el que conviven cuatro comunidades religiosas. Y agradezco también a todos los fieles, ortodos, musulmanes, ebremes y aquellos de otras minoranías religiosas. Antes del Angelus, el Papa recordó que en muchos países ese día se celebra la solemnidad del Corpus Christi y explicó a los peregrinos que se encontraban en la plaza el significado de la Eucaristía. No es solo la anticipación del Sua sacrificio que se cumplirá en la cruz, sino también la síntesis de una existencia oferta para la salvezza de toda la humanidad. En la plaza de San Pedro había unos 60.000 peregrinos. Al final, como es costumbre, les pidió que rezaran por él. No te olvides de pregarme por mí. Buen pranzo y arrivederci.